hola chicos muy buenas os traigo una noticia de hoy vale canon acaba de anunciar su nueva cámara canon eos 6d vale entonces os traigo una noticia caliente todavía es la respuesta bueno estoy mirando y de vez en cuando porque me ha apuntado todas las características porque son muchas y no quiero que se me escape nada bueno pues es la respuesta de canon a la nikon de 600 vale la 6d es una cámara semi profesional o sea es no es ni de la gama media ni de la gama alta vale es entre medias pero ahora vamos a ver por qué vale primero es tiene un sensor seamos de 20 con 2 megapíxeles vale tiene un procesador digic 5 plus que es el mismo que lleva la 650 de vale y esta cámara tiene muchas fijadas igual que las 650 de pero la diferencia es que estas fijadas son útiles vale no son simplemente para que te sientas guay sino que realmente son útiles sigamos bueno procesador digic 5 plus y tiene transmisor inalámbrico o sea wifi esto en que nos puede ayudar bueno pues imagínate que tú estás disparando en un estudio lo que puedes hacer es mientras disparas pues todas las fotos pueden aparecer en tu ipad en tu tablet en tu dispositivo android o en tu ordenador o incluso se pueden subir las fotos directamente a la web o sea a internet vale sin hacer nada directamente desde la cámara sin conectarla con cables sin nada tú vas disparando y las fotos se van subiendo para hacer beca para publicarlas o lo que sea luego tiene gps algunos de vosotros saben para qué sirve el gps en la cámara otros no pero bueno os lo explico lo que hace es que cuando tú tomas una foto guarda en los metadatos de la fotografía toda la información de gps lo que es bueno la localización y la hora local vale exacta y luego si abrimos esta foto con un programa adecuado como por ejemplo lightroom nos aparece un mapa y donde exactamente hemos estado a la hora de hacer la foto vale esto es yo diría que es bastante útil incluso no para profesionales no para gente normal que va haciendo fotos luego puede ver el mapa del mundo por ejemplo y los sitios donde ha estado y ha hecho fotos o para profesionales con otros fines vale aparte de esto tiene un sistema de enfoque de 11 puntos 11 puntos pues está bastante bien por ejemplo la 60D tiene 9 puntos solo esta tiene 11 puntos de enfoque yo uso la 60D y no es que me falten muchos puntos más pero a veces sí que me vendría bien algo más vale me vendría bien algo algo más con el fin de ser más flexible a la hora de encuadrar y enfocar vale entonces pues yo creo que es algo útil luego tiene un sistema de medición de luz de 63 puntos es de doble capa es un sensor IFCL es un sensor nuevo de medición de luz me parece y bueno como ya os he dicho es una cámara no profesional pero con características de una cámara profesional ¿por qué? pues porque las cámaras no profesionales normalmente tienen una digamos garantía no es garantía sino que dicen que lo normal es que aguante 50 mil disparos vale esto no es fijo a ver es como los coches que tú te puedes comprar un coche nuevo y puedes puede que se estropee a los 2000 kilómetros el motor o puedes conducirlo 400 mil kilómetros literalmente y que no le pase nada vale es o sea es relativo pero si las cámaras normales te dan 50 mil disparos esta dicen que llega a 100 mil sin ningún problema en general vale la velocidad de aráfaga es 4.5 fotos por segundo y la ISO es algo muy bueno que tiene esta cámara vale tiene ISO normal de 100 a 25 mil 600 pero aparte de esto tiene ISO low o sea ISO baja de ISO 50 que yo podría decir para qué me va a servir esto yo al hacer fotos en un día con mucho sol con el 50 milímetros y lo pongo a 1.8 mi cámara llega a velocidad de disparo hasta 1.8 mi lado me parece que se decía y aún así no me llega o sea es demasiado lento porque entra demasiada luz y tengo que cerrar el diafragma para que coja menos luz en este caso pues bajándolo a ISO 50 gano un paso de luz más por debajo aparte de esto tiene ISO high o sea forzando la cámara de 25 mil 600 llega a 51 mil 200 y tiene ISO high 2 que llega a 102 mil 400 de ISO bueno está claro que estos valores de ISO no los vamos a usar no porque no los vamos a necesitar sino porque van a meter mucho ruido pero si llega hasta tanto esto significa que tranquilamente puedes hacer una foto con ISO 12 mil 800 o 600 y va a salir una foto buenísima con muy poco ruido pero muy poco ruido vale luego volvemos un momento en el enfoque son 11 puntos de enfoque y el punto del medio es de muy alta sensitividad sensitividad bueno es muy sensible y es de tipo cruzado cross type que lo llaman y aparte de esto llega a menos tres pasos de luz de sensibilidad que significa esto pues que tú si tú haces una foto y quieres enfocar en el con el punto medio y la foto está bajo expuesta con tres pasos de luz aún en este caso este punto de enfoque puede enfocar perfectamente esto es muy importante para hacer fotos de noche ¿por qué? porque yo con mi cámara muchas veces al hacer fotos en un bar o de noche en la calle o lo que sea muchas veces lo que hago es usar el enfoque manual y enfocar aproximadamente por ejemplo veo a la persona a tres metros pues lo pongo a tres metros porque tengo un sitio donde me pone a cuántos metros se enfoca vale y lo tengo en manual porque automáticamente no puede enfocar o le cuesta muchísimo yo no tengo tanto tiempo pues con esto no vamos a tener el mismo problema porque es súper sensible siguiente tiene una pantalla de tres pulgadas igual que en la cámara 600D, 650D y 60D es de una pantalla de aproximadamente un megapíxel o sea de una resolución muy alta ¿vale? para ver todos los detalles de las fotos que estamos haciendo la pantalla llega a cubrir lo 100% de lo que llega al sensor ¿vale? esto es muy bueno porque podemos encuadrar mejor y sabemos lo que realmente está entrando en la fotografía esto es muy importante ¿vale? luego tenemos algo nuevo para Canon bueno con la 5D Mark III ya lo hicieron pero con esta teniendo en cuenta que no es de las mejores cámaras porque no es de la gama más alta también lo tiene es hacer fotos en HDR ¿vale? hacer o sea la cámara por sí misma hace tres fotos seguidas y las mezcla en una y lo puede hacer con hasta 11 me parece fotos un segundín nueve perdón puede hacer hasta nueve fotos diferentes y combinarlas en una para conseguir un HDR fantástico sin la necesidad de ningún programa de ningún ordenador y de nada simplemente lo haces dentro de la cámara y ya tienes la foto ¿vale? esto para mí es una pijada pero útil ¿vale? igual que el sensor bueno el sensor ya no es una pijada pero igual que los puntos de enfoque que son un poquito más es una pijada porque podemos vivir con menos pero es útil ¿vale? y ahora ¿cuándo va a ser disponible? va a ser disponible en diciembre este año ¿vale? y el precio va a ser de lo tengo en dólares va a ser de 2.099 dólares solo el cuerpo y con el objetivo 24-105 F4 que es un objetivo de la gama alta es un objetivo L ¿vale? va a salir a 2.899 dólares la diferencia de precio existe por supuesto pero yo creo que merece la pena comprarla con el objetivo porque primero con esta cámara si no usas un buen objetivo estás perdiendo la mitad de lo que puedes hacer ¿vale? y aparte de esto te sale el objetivo por 800 dólares y este objetivo en euros vale más de mil no sé cuánto exactamente pero más de mil ¿vale? tiene una calidad del cristal increíble es ultrasonico tiene estabilizador de imagen y tal y yo creo que merece la pena por 800 dólares que serán pues yo que sé 600 euros 700 euros más pillarla con el objetivo ¿vale? y eso es estas son las características en la descripción del vídeo os voy a poner un link a otro vídeo de YouTube que he encontrado que ya han hecho con esta cámara ¿vale? unos chicos de Australia han grabado ya un corto con esta cámara y podéis ver más o menos al final del vídeo bueno os muestra también algunas escenas y os dice por ejemplo está grabado con ISO tanto con ISO tanto con ISO tanto con este objetivo con este objetivo y con este objetivo entonces pues es muy interesante para ver realmente qué es lo que hace ¿vale? espero que esta información haya sido útil para vosotros para mí personalmente es algo nuevo o sea algo nuevo en las cámaras digitales y me encanta ya os digo otra vez tiene pijadas pero son pijadas útiles y probablemente no la recomendaría para una persona que ahora empieza con la fotografía pero sí la recomendaría para personas que tienen experiencia y es una cámara diseñada para gente con no mucho dinero pero que son buenos fotógrafos videógrafos y cinematógrafos ¿vale? o sea está perfectamente preparada para vídeo como las anteriores o sea Full HD un montón de modos de o sea de fotogramas por segundo con la ISO ya ni te cuento lo que hace ¿vale? entonces aparte de fotos está muy bien preparada para vídeo no no para hacer vídeos caseros no está preparada para vídeo profesional ¿vale? ya sabemos que las cámaras reflex se están usando cada vez más en las series para grabar las series o cortometrajes o incluso películas ¿vale? este ha sido el vídeo si eres nuevo y acabas de llegar pues te invito a que te suscribas en mi canal ¿vale? arriba tienes el botón para suscribirte y espero que haya sido útil esta información y gracias por ver el vídeo espero que haya sido útil agradecería si lo si lo compartes con tus amigos en Facebook Twitter o lo que sea